Al remate de Suki, de Becky, entró por el gol. ¡Gol! La pilló, la aguantó, la llevó, la entregó, de Osa. Morel, mete Morel, es buena para Leo Godoy, mete al medio del prete, ¡Gol! Se viene Aldo Sibi, transportó y perdió, que bien le quitó Morel, ¡Morel, buen giro! Y libre por afuera Godoy, este es Godoy. ¡Gol! Se viene Zapiola, que buena pelota robó Morel, y este es Zapiola. ¡Gol! 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 Y contra Morel, gana el paraguayo Estudiantes, el exhombre de Lanús, bien Morel, esperando... Adelante Heredia, por acá se viene... ¡Gol! 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 ...y atrás, aquí Brian Calderada, ya va a cagar, Castro para marcarlo, el toque para Neri Bandiera, intentó el caño, no pudo, bien Morel, en la recuperación, sale ahora... ...la va teniendo Cabral, quiere pasar, buena recuperación ahora de Morel, dejándola para Corcho... ...y antes de ver el video, ahora de Morel, dejándola para Corcho... ...y antes de ver el video... ...y antes de ver el video, la primera vez... ...y antes de ver el video, a la primera vez que la primera vez que la primera vez... Gracias por ver el video. Salida ahora por bajo de Jara a la velocidad de Orizano. Morel ganó muy bien la posición el paraguayo. Se viene Estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!